Hoy tengo para mostrarles los discos de Lourdes. Su primer disco del año 2004, televisivamente. No está autografiado. Editado por EMI. Su primer disco solista, televisivamente. Este es el interior. Los agradecimientos. Tiene 13 canciones. Televisivamente. Súper amor. Jijiji. Buscando un amor para mí hoy. Tengo que volver. Si tú supieras, más allá. Yo lo quiero, nada más. Demasiado. Y un track interactivo. Tiene 12 temas y un track interactivo. Todos los temas. Letra por Lourdes y música. Lourdes Cano Casale. Salvo el tema súper amor. Letra y música Lourdes. Una producción de EMI. Realizada y dirigida por Luis D'Arta Sarmiento. Televisivamente. Bueno, está autografiado. Las letras de las canciones. De este disco, como promoción, hizo televisivamente con videoclip. Jijijit con videoclip. Y... ¿Qué otra canción había hecho de este disco? No me acuerdo. Ah, y tengo que volver. Tengo que volver. También... Con... Un clip. Correspondiente de esa canción. Tengo que volver. Ahí está. Tengo que volver. Porno Show. Se llama. Me acabo de enterar porque ni me acordaba. Este es el interior. Y este es el primer disco solista de Lourdes. Televisivamente del año 2004. Este es su segundo disco solista. También está autografiado. De otro mundo. Editado en el año 2007. Créditos de la grabación de los temas. Agradecimientos. Este es el disco. Y la foto pequeña. Este disco contiene 11 temas y uno secreto, osea si te quedas escuchando el ultimo track despues de unos minutos aparece un tema mas. Yo te hacia bien, que fue el primer corte de difusión del disco. No me importa nada, no volveré a amarte, te vas a mirar, dime Línea Ventel, Chica Normal, Fugitiva, De Otro Mundo fue el primer corte del disco y Yo Te Hacía Bien fue el segundo, Somos Uno y tiene un tema escondido mas despues de que termina el disco. Bueno esto es Lourdes de Otro Mundo, también editado por EMI. Lourdes televisivamente en año 2004 su primer disco solista, Lourdes de Otro Mundo, su segundo disco como solista, y tiene un tercer disco independiente, ya no con EMI, que es, vamos a buscar en Spotify, El Orden del Caos, es este. Lourdes, El Orden del Caos. Bueno este disco, al ser independiente, solo los vendían en los shows, asi que nunca lo conseguí. Y estos son los discos de Lourdes como solista, también se podría contar. Lourdes Fernández. Lourdes Fernández